Más de 4.000 bienes culturales repatriados fueron entregados por el Ministerio de Relaciones Exteriores al Ministerio de Cultura. Estas piezas, pertenecientes a nuestro patrimonio cultural de la nación y que fueron sacadas del Perú ilegalmente, han sido recuperadas de colecciones en Argentina, Estados Unidos, Chile, Canadá y España. Procedo a hacer entrega formal a usted de este importante lote de bienes de nuestro patrimonio cultural, testimonio del compromiso de la Cancillería en la recuperación de nuestra herencia cultural que salió ilegalmente del Perú y que ahora se encuentra nuevamente en nuestro país. Con el permanente apoyo y compromiso de la Cancillería peruana desde el año 2011 a la fecha, nuestro Ministerio ha logrado la restitución de aproximadamente 5.185 bienes pertenecientes al patrimonio cultural de la nación. Una pequeña selección de las piezas culturales repatriadas podrán ser vistas en el Ministerio de Cultura hasta el 13 de junio en la exhibición denominada De Vuelta a Casa, Patrimonio Recuperado. Con la